respaldar los datos de whatsapp de un dispositivo ios es decir de un iphone siempre se ha creído que es algo bastante difícil sin embargo el día de hoy te voy a enseñar todas las maneras posibles de cómo poder hacer copias de seguridad de un dispositivo ios específicamente de la aplicación de whatsapp bienvenidos a tenor char en español y comenzamos con el vídeo bien chicos la primera manera que tengo para mostrarles es a través del software de a cartón transferencia de whatsapp esto lo vamos a descargar directamente desde la página oficial de tener char que por supuesto encontrarán en la descripción de este vídeo descargarlo es algo bastante fácil simplemente eligen su sistema operativo ya sea windows o mac os y hacemos clic en la parte que dice descargar gratis vamos a ver que de manera automática se empezará a descargar el archivo instalador y para instalarlo simplemente hacemos clic en la parte que dice abrir el archivo y le damos los permisos de administrador vamos a ver que ya estamos en la pantalla de instalación donde tendremos que aceptar el contrato y la licencia de tenor char y le damos donde dice instalar esperaremos unos cuantos segundos ya que esa instalación no ocupa gran espacio una vez instalado simplemente hacemos clic en la parte que dice iniciar para poder abrir el software o hacemos doble clic en el icono que se nos ha dejado por acá en el escritorio cuando estemos dentro del software vamos a ver todas las aplicaciones que son compatibles para poder respaldar los datos en este caso tenemos whatsapp messenger whatsapp business y gm whatsapp entre otras aplicaciones más en este caso vamos a utilizar la aplicación de whatsapp messenger para poder respaldar los datos del dispositivo ios una vez dentro de esta función vamos a ver que tenemos tres opciones la primera es transferencia de la aplicación de whatsapp de manera directa a través del cable usb tenemos la parte de copia de seguridad que es la que vamos a utilizar el día de hoy y por último tenemos la parte de ver y restaurar las copias de seguridad que hemos hecho anteriormente vamos a ir a la parte que dice copia de seguridad y aquí tendremos que conectar nuestro dispositivo ios para poder respaldar los datos también tenemos la opción de poder hacer la copia de seguridad directamente desde iCloud pero en este caso lo vamos a hacer conectando nuestro dispositivo a través del cable usb una vez conectado vamos a ver que el software va a reconocer el dispositivo por acá tenemos el nombre y es tan sencillo como hacer clic en la parte que dice realizar copia ahora de manera automática se empiezan a obtener todos los datos de la aplicación de whatsapp este proceso suele durar unos cuantos minutos dependiendo del ordenador que estemos utilizando y de qué tan grandes sean nuestros datos que tenemos en la aplicación de whatsapp simplemente esperemos unos minutos o el tiempo que sea necesario para poder hacer este respaldo listo como pueden notar por acá dice que ya la copia ha sido exitosa los datos de whatsapp de este dispositivo se han copiado con éxito ahora vamos a ir al botón atrás vamos a ir a la parte que dice ver y restaurar y si se fijan aquí tenemos la copia de seguridad que acabamos de hacer pues el día de hoy que estamos a 8 y aquí tenemos también la hora en la que se realizó ya para poder restaurarla en cualquier dispositivo pues por acá debajo tenemos las funciones de restaurar a un dispositivo ios o restaurar a un dispositivo android si queremos ver lo que contiene esta copia de seguridad simplemente hacemos doble clic y de manera automática vamos a ver toda la multimedia y los mensajes que se encuentran en esta copia de seguridad otra forma que también podemos utilizar para poder hacer una copia de seguridad de todos los datos de whatsapp en un dispositivo ios es la aplicación de itunes el programa oficial de apple sólo debemos asegurarnos de que lo tengamos actualizado a la última versión para eso simplemente iríamos a la página oficial de apple para descargar la última versión del itunes o simplemente yéndonos a la tienda de aplicación microsoft store que también podemos descargar la última versión una vez estemos dentro del programa de itunes que lo hayamos instalado vamos a conectar nuevamente nuestro iphone a través del cable usb cuando lo hayamos conectado vamos a ver que se nos va a habilitar este icono de nuestro dispositivo hacemos clic para entrar en directamente nuestro iphone y aquí para poder hacer el respaldo vamos a marcar esta parte que dice este equipo donde dice respaldos y le vamos a dar una dice realizar respaldo ahora más que una copia de seguridad de los datos de whatsapp aquí se estarían respaldando todos los datos del dispositivo es decir todas las aplicaciones la multimedia los mensajes y cualquier información que tengamos en nuestro iphone se va a respaldar se va a hacer una copia de seguridad lo que significa que no es específicamente de la aplicación de whatsapp como pueden notar aquí nos dice que se está copiando el iphone de jesús que es el iphone que tenemos conectado listo como pueden notar por acá dice que el último respaldo o el más reciente se realizó hoy a las 7 y 46 que es la hora cuando estamos grabando este vídeo para poder restaurar esta información que acabamos de respaldar tendremos que conectar el iphone destino y hacer clic en esa parte que dice restaurar respaldo vamos a ver que cuando le demos clic en la parte que dice restaurar el iphone se va a reiniciar obteniendo toda la información que teníamos guardado en nuestro ordenador esta no es una manera muy conveniente ya que no solamente vamos a restaurar los datos de whatsapp sino todas las aplicaciones e información que teníamos en el iphone anterior otra manera que también podemos utilizar y es muy factible es hacer una copia de seguridad en la nube de icloud utilizando el propio dispositivo para eso vamos a ir a la aplicación de whatsapp y vamos a buscar la parte que dice configuración desde aquí vamos a ir al apartado que dice chat y vamos a ver la opción de copia de seguridad vamos a ver que aquí podemos incluir los vídeos podemos incluir toda la multimedia y también podemos cifrar nuestra aplicación de extremo a extremo a diferencia de los dispositivos android en los iphone sólo podemos vincular una sola cuenta de la nube de icloud por lo que no tendríamos que elegir dónde tenemos que guardarla simplemente hacemos clic en la parte que dice realizar copia ahora y vamos a ver que se está calculando el tiempo y empezará a subirse todos nuestros datos a la nube de icloud el tiempo va a depender de qué tan grande sea la información de whatsapp que tenemos y de nuestra conexión a internet como no tengo gran información en esta aplicación se ha hecho de manera inmediata si se fijan aquí nos aparece la última copia de seguridad que fue hoy a las 7 y 59 y aquí tenemos el tamaño total como un dato agregado la aplicación de whatsapp de manera automática todos los días a las 2 de la mañana hace una copia de seguridad en la nube de icloud siempre y cuando tengamos el espacio suficiente ya para poder restaurar esta copia de seguridad en otro dispositivo ios en el momento de la configuración iniciamos sesión con esta misma cuenta y cuando descarguemos y configuremos la aplicación de whatsapp pues obviamente nos va a traer toda la información que acabamos de respaldar otra manera que tenemos para poder hacer copia de seguridad de la aplicación de whatsapp que no es muy factible pero de igual manera la tenemos es a través de correo electrónico vamos a ir a la aplicación de whatsapp nuevamente en el propio dispositivo y vamos a buscar el chat que queremos respaldar en el caso de los iphone vamos a deslizar hacia la izquierda y le vamos a dar la parte que dice más vamos a ver esta parte que dice exportar chat hacemos clic por acá nos va a preguntar que si queremos incluir archivos multimedia en caso de que la conversación aparezca alguno de lo contrario pues simplemente vamos a elegir el correo electrónico para poder enviar esta información hacemos clic donde dice más vamos a elegir la opción que dice mail de manera automática se va a abrir nuestro correo electrónico vamos a poner nuestro propio correo electrónico para enviarnos este archivo adjunto que es el que contiene todos los datos de ese chat luego de poner toda la información hacemos clic en el botón enviar le damos aquí donde dice enviar y vamos a ver que ya esto sería básicamente todo lo que tenemos que hacer ahora si vamos al correo electrónico vamos a ver que podemos visualizar aquí tenemos el mensaje de correo electrónico que contiene la información que acabamos de enviar aquí tenemos el archivo adjunto le damos clic hacemos clic donde dice previsualización del contenido y básicamente así es como se vería toda la información del chat si tenemos alguna multimedia pues obviamente la podremos descargar pero básicamente así se ven todos los mensajes con fecha y hora es algo que quizás no sea tan factible pero cuando queremos exportar únicamente un solo chat esa es la opción más recomendable en caso de que quieran respaldar toda la información de whatsapp de esta manera tendrían que repetir todos los pasos con cada uno de los chats que tienen en la aplicación de whatsapp ya por último respondiendo a la pregunta de muchas personas de que si se puede hacer una copia de seguridad en la nube de google drive directamente desde un iphone la respuesta es que no no es compatible la nube de google drive o las copias de seguridad almacenada en google drive directamente con los dispositivos ios las copias de seguridad almacenada en la nube de google drive son exclusivamente compatible con los dispositivos android las copias de seguridad hecha en la nube de icloud son exclusivamente compatible con los dispositivos ios bien chicos eso ha sido todo por el día de hoy espero que el vídeo te haya gustado y que te haya funcionado estas fueron todas las formas de poder hacer copias de seguridad de whatsapp en un dispositivo ios utiliza la que sea más conveniente para ti y si tienes alguna duda o algún comentario la puedes dejar por acá debajo recuerda también que la descripción va a estar el enlace para que puedas descargar el software de icloud phone transferencia de whatsapp suscríbete y activa la campanita y nos vemos en una próxima entrega